Gracias por el pase compañeros, bueno estamos completamente en vivo porque como ustedes saben el próximo domingo se realizará la gala del Oscar y hemos venido a la meca del cine nacional y no estoy hablando de blockbuster, no porque eso quebró hace mucho tiempo y mucho menos videocolor yamín, hemos venido a la guairita, aquí estamos, buenas noches Yanmarín Buenas noches Alex, que gusto de verdad acompañarte en este especial de la octaco, octopo, ah y la vio 85 del Oscar niña Exacto, y bueno estamos super contentos de estar aquí en la guairita porque con nuestros comentarios vamos a ofrecerles una gama de oportunidades para que vayan al cine o no Ok, bueno como ustedes saben es muy difícil que las películas lleguen al cine, si llegan se tardan muchísimo por eso que la gente viene acá a la guairita y compra de manera legal No, no es legal, no, es legal No, es legal No Pero vamos a analizar las películas, estás lista, antes que nada estás hermosísima Yanmarín Gracias Alex Quien te viste Quiero agradecerle de verdad a la gente de BCBG más extra que me prestó pues este hermosísimo vestido que lujo en esta gala de pre Oscars ¿Y tú? No, yo básicamente me lo dio vestuario, de hecho creo que es el clóset de Osman Pero está bonito Comencemos, la primera nominada Amor Como su nombre lo indica, esta película seguramente es burda de lenta y tiene que ver con el amor Next Otra de las nominadas La noche más oscura La noche más oscura, o sea es una noche sin luna, sin estrellas y yo cuento una a una de las estrellas Sé que todas ellas son flores que en el cielo crecen para ti Ok Esta película no tiene estrellas Ah no, mentira, aquí está nuestro Edgar Ramírez Nuestro Por favor Bestias del sur, salvaje Ay, porque es que mira Alex, ven acá En el sur todo el mundo es un bestia y un salvaje Los uruguayos, los chilenos Esto horrible El lado bueno de las cosas En esta sale el pana de Hangover Debe ser buenísimo, porque te acuerdas la parte de Hangover Que no se acuerdan de la que había un tío El bicho de la barra así Que en la segunda parte tiene un mono Ay, el monito fuma, no me gusta ese parque Y pierde un diente, Hangover es brutal La próxima película, Lincoln Esta es buenísima porque hay un poco vampiro Lincoln Que le caen al tipo y no pueden salir de día No, Yamari no ¿Qué? Esa no es esa película ¿Cuál es? No es esa película Que no es esa película, cojo Tú estás hablando De esta película Lincoln Cazador de vampiros Ya va, pero sacaron dos películas iguales Sí, son dos Lincoln O sea, pero ¿de qué bala que no tiene vampiros? De presidentes Los Miserables Los Miserables Los Miserables Mira, básicamente con el IVA La devaluación, el débito bancario Somos todos miserables De eso va, ¿no? Sí Es un documental Usted quiere saber de qué va la película Ahora el periódico Una aventura extraordinaria Aunque realmente esta en inglés se llama Life of P P es 3,14 Por si es P, ¿por qué sale un tigre y un barco? Porque es de los tigres de Aragua Django Unchange Django Unchange Lo único malo de esta película es que aparece Leonardo DiCaprio Y a Leonardo no lo nominan por nada Pero no es lo único malo O sea, lo único malo es que no lo nominen Pero la peli es demasiado buena Pero a Leonardo no lo nominan en nada Es verdad Nominen a Leonardo Nominen a Leonardo La última película que vamos a hablar es Argo Es Argo Es Argo lenta Es Argo romántica Es Argo Y Juan Diablo Argo así como Margarideña Bueno, de esta manera terminamos nuestro especial del Oscar En esta alfombra roja Gracias Catira por venir y darnos tu opinión Estás hermosísima, hermosa, ¿verdad? Catira, y ese collar que te lo regaló Tuya, María, hace varios años atrás Regresamos a los estudios, muchachos Muchas gracias